Remedios naturales, abuso y dependencia de sustancias, las causas y los síntomas. Se cree que no existe una única causa para el abuso de sustancias, aunque los científicos están cada vez más convencidos de que en algunas personas poseen una predisposición genética que afecta al desarrollo de la conducta adictiva. Sin embargo, resulta evidente que hay otros factores sociales implicados como los problemas familiares, la depresión social, los trastornos primarios del ánimo, los trastornos de la personalidad y el papel de la conducta aprendida pueden influir en la probabilidad de que una persona se convierte en dependiente de una sustancia. Los síntomas del abuso de una sustancia están relacionados con los efectos sociales a la vez, con sus efectos físicos. Los efectos sociales del abuso de una sustancia incluyen el fracaso escolar o la pérdida de diversos empleos. Tenemos la facilidad para pelearse y mostrar una actitud violenta en las relaciones personales, así como problemas legales, que pueden variar desde accidentes por conducir bajo los efectos del consumo de sustancias hasta otros delictivos para obtener el dinero necesario con el que mantener su consumo costoso de la droga. Los efectos físicos del abuso de sustancias están relacionados con cada una de las drogas específicas. Los consumidores de drogas opiáceas se muestran lentos en sus movimientos físicos y en el lenguaje, pierden peso, experimentan cambios de humor y tienen las pupilas contraídas. Los consumidores de benzodiazepinas y barbitúricos pueden parecer adormecidos y lentos en sus funciones con un habla mal articulada, pupilas contraídas y confusión ocasional. Los consumidores de antefaminas suelen mostrar una gran energía, incapacidad para dormir, pérdida de peso, pulso rápido, presión arterial alta, conducta psicótica ocasional y pupilas dilatadas. Los consumidores de marihuana presentan cambios de humor, enrojecimiento ocular y pupilas dilatadas. Los consumidores de cocaína pueden tener amplias variaciones en su nivel de energía. Importantes cambios de humor, psicosis paranoica y una secreción nasal constante. Los consumidores de drogas alucinógenas pueden mostrar una conducta extraña debido a las alucinaciones, voces, sonidos o aromas imaginarios. Los remedios naturales, la psicoterapia individual o de grupo suele ser muy útil para ayudar a soportar los efectos de las recaídas. Se cree que se puede liberar el organismo de toxinas mediante la hidroterapia. El baño regular que contiene gas carbónico, sal marina o sales de son. La hidroterapia puede tener un efecto reconstituyente por el cual se estimula la fuerza vital del cuerpo y se revitalizan todos los sistemas orgánicos. Los médicos fitoterapéuticas y naturópatas pueden prescribir algunas hierbas como cardomariano, raíz de garganta y regaliz para ayudar a la desintoxicación. Se cree que la ansiedad producida por la astinencia puede disminuir con el consumo de otras hierbas como la valeriana. Otros tratamientos dirigidos a reducir el estrés de las personas que padecen la astinencia son acupuntura, inoterapia, imágenes dirigidas y diversas técnicas de meditación. Espero que os ayude un poquito. Gracias. Gracias.